Todo esto ha preocupado al ámbito del deporte y específicamente al ámbito del ciclismo, porque en la aldea Barra Meché de Totonicapán es donde se encuentra el Prueba Pacajá y que precisamente se preparaba también los días sábado y domingo para lo que sería la vuelta del Bicentenario en el mes de marzo, del 23 al 27 de marzo se estaba preparando, pero ha sufrido un accidente mientras trabajaba. Los bomberos municipales departamentales han trasladado de emergencia al pedalista guatemalteco, es como lo da a conocer el bombero municipal. Muy buena tarde a nuestro medio, nos hicieron llamar en la estación de bomberos municipales en la aldea Barra Meché de Totonicapán, pues al llegar en el punto, pues lamentable, el señor Alfredo Esteban Agpacajá Tash, de 32 años de edad, pues él está laborando en una carpintería y lamentable de que él cortó los dedos de la mano izquierda y lamentable de que por el estado y que tenemos que tratar acá al hospital de Sololá con la unidad AD-123. ¿Cuántos dedos de tu mano izquierda? Pues según el estado que nosotros vimos, posiblemente fueron los tres dedos media que lo cortó en la sierra eléctrica y como le cuento, por el estado que está aquí, lo tuvimos que trasladar acá al hospital de Sololá. Gracias a Dios que él viene estable, pero por el dolor lo tenemos que trasladar allá al hospital de Sololá. Él ha sido trasladado al hospital de Sololá específicamente por una unidad de los bomberos municipales departamentales y Alfredo fue campeón de la vuelta número 58 a Guatemala de la vuelta grande, la fiesta grande del pedal y precisamente ha sucedido este accidente de tránsito adicional número 58. De hecho, él es de un accidente, pero laboral precisamente, no de tránsito laboral, porque en la carpintería prácticamente, como dijo el bombero municipal, casi amputado los tres de los medios. Es por esa razón que trasladamos esta información con urgencia del campeón de la vuelta ciclística número 58 a Guatemala. Estaremos ampliando más adelante más detalles sobre esta situación que está viviendo seguramente también la familia del ciclismo guatemalteco y la familia de Alfredo Acapacá. Sonora es la noticia.